Balearon a un joven en la cara en la noche de ayer, en una zona rural, concretamente estamos hablando de Estudiante Aguilar al 8500, es en el barrio Santa Lucía. Este joven de 25 años quedó internado en el Hospital Eva Perón de Baigorria. Después del ataque fueron detenidos tres sospechosos. Tenían una pistola ametralladora de fabricación casera tipo tumbera con 11 cartuchos calibre 9 milímetros. La balacera ocurrió, como decíamos, en esta zona rural del barrio Santa Lucía. La víctima fue identificada como Agustín Adrián de Té, el apellido, de 25 años, que fue trasladado en auto, en un auto particular, hasta el hospital con una herida de arma de fuego en el pómulo derecho y en el costado izquierdo del cuello. Se le dio, obviamente, aviso a la fiscal de homicidios dolosos. Y minutos después, el comando radioeléctrico arrestó, muy cerca del lugar, a un hombre de 25 años, una mujer de 21 y otra mujer de 19 con un arma de fuego y una onda wave negra. Este procedimiento se llevó a cabo a dos cuadras del lugar en donde fue atacado este joven en la cabeza. Son sospechosos de haberle provocado la herida.